Bueno queridos amigos ya llegamos y otra vez ya estamos listos y dispuestos para llevarles lo que ustedes pueden adquirir aquí en la expo agro aquí están los de plasmalac vendiendo pulpa, sus polvoroncitos, los plascalitos, el vino de cuatecomate y el vino de uva y mire aquí tenemos todo lo que el cac se guatozla hace para todos nosotros mire dulces, pecahuates, vino, mazapanes híjole muchísimo que comprar aquí yo se lo recomiendo que se vengan a dar una vueltecita cuando estos están se ponen aquí para para vender sus productos, tenemos huevos de gallina criolla, tenemos quesito fresco, vino de uva, mangos, 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 el kilo de 10 pesos de mangos y esta gente pues mire Sembrando Vida, programa de comunidades sustentables, los famosos cac, Sembrando Vida que ellos están haciendo presencia y pues miren ahorita la fruta de temporada son los mangos, también tenemos plantas miren manches, guayabos, magueyes bueno pues aquí estamos ofrestando miren pápalo conserva de mango, decor negro, mezcal y este vino, y pues aquí de este lado tenemos los agro insumos, miren medicamentos para los animalitos que están malos, para las vacas todos, caballos, burros, bueno para todos los animales miren nada más lo que también tenemos acá, los marranitos, son marranitos para que usted los tenga en su granja, pie de cría, y ya después te hacen, son marranitas y marranitos de veracos, de mentales y para vientre, pie de cría para que pasen, pregunten por los productos, semillas que ellos tienen, los productos que hacen ahí, es, estos en su, están, también tienen las joyas que había hartísimas, pues eso ya tomas ahí, cinco joyitas, ahorita que pasó estaba lleno, ya miren miren estas joyas y dicen que ya, tienen dobles propósitos, son para postura y son para comer, aquí están este, los huevitos que ponen ellos, y pues miren aquí están, nuestro máximo, máximo orgullo y representante de los vinos, nuestro amigo, Alfredo Manjarréz, tiene vino, vino de uva de lanche, le coordenante tiene, ándale, gracias maestra, bueno pues miren aquí, vamos a probar este, es crema, mmm, oh está riquísima señores, es crema de café, o rompope de café, algo así, frío, está riquísima señores, pues yo recomiendo que cuando usted venga a Huichuco, busque a Manjarréz, busquen a nuestro amigo Alfredo Manjarréz, este es el hijo Freddy que está ahí, su nuera, Alfredo Manjarréz, tiene los mejores, los mejores vino, no hay otros, miren, y le está dando las pruebas aquí a nuestras amigas, ese es Anís, Anís de campo, y si, o sea, para que los enamores necesites dar la pruebita, y aquí está Bomboni, con Bomboni, con Bomboni, aquí tenemos portarretratos, alajeros, sí, alajeros, arreglos para la mesa de centro, bueno, pues miren, su lado, ahí está este jabón, este artesanal también, también están de bolsitos, sin hacer nada, chiquito, aquí están nuestros amigos, de la bolsillo, creo que 35 pesitos, baratísimo, baratísimo, mi empanada de crema y polvorones, así que ahí está la invitación para que vaya pasando, y obviamente pues están las plantitas, las empresas que se dedican a la venta de artículos e insumos agropecuarios, agroindustriales, así que pueden pasar, y pueden adquirir los productos que ustedes necesiten, tenemos yogur, según la fruta, este es el yogur, tenemos yogur de mango, de fresa, de guayaba, de lanche, y de piña, en un solo lugar pueden adquirir todos los productos que necesiten, porque hoy tenemos a los productores, a los vendedores, y pues aquí les recomendamos que se vengan, y aquí están los que venden barbacoa, le decíamos aprovechar, cada uno, cada uno, y los productos que ya están expuestos en los stands, tenemos obviamente líquidos, tenemos foliantes, foliares, tenemos artesanía, también hay artesanía, y obviamente en la parte de la que lado también están nuestras amigas, nuestras amigas emprendedoras, también otras emprendedoras juntas también, que también tienen diversos productos para la población temporal, de limón, tamarindo, miren, platitas de coco, platitas de tamarindo, de pasote, tenemos precios de verdad, precios muy, muy accesibles, así que, venga su familia, los que van pasando, venganse muchachos, vengan su familia, y verán, y van a llevarse algo, el patio de Cayita, el patio de Cayita, 100% campirano, amigos de Puebla, y aquí es la cochinita, que creo que ya se acabó, mira ahorita que pasé, yo compré en esta expo agro un litro 250 estaba lleno, y aquí están vendiendo las tortas, es una iniciativa de la dirección de la nodería, es una iniciativa que coordina junto con la dirección de ecología, y con la junta de mejoras, es una iniciativa que en su cabeza, y que obviamente enriquece en todos y cada uno de los productores, todas y cada una de las cooperativas de las diferentes comunidades, personas, amigos, amigas que se han organizado para salir adelante, para aprender, y obviamente para buscar otro tipo de actividades que mejore su calidad de vida, agradecer también a los grupos de Sembrando Vida, de las diversas comunidades, programas de comunidades sustentables, que el día de hoy están presentes, y que están también exponiendo los productos que cada uno de ellos elabora, o produce en cada una de sus comunidades, la jamaica, miren la jamaica, por ahí están los árboles frutales, la semilla de jamaica, para que estén siempre a jamaica, aquí están nuestros amigos de Chilapa, con sus artesanías, caballitos, tacitas, botellas para el mezcal, artesanías, bolsas, miren los vinos, bueno, muchísimo que ver, y sobre todo aquí miren nuestro amigo Nery, mosquito, que también nos ofrece sus monturas muy bonitas, para los que tienen caballos, miren botines artesanales, muy bonitos estos para la mujer, y miren este caballito, es lo que llevan luego los caballos atrás, por ejemplo, si yo tuviera caballo y me compraría uno de esos, pondría atrás, órale, el órale, verdad, o el proja, el halo, o señor del perdón, huichuco, pero como no tengo caballo, pues no compro de eso, miren las botas, otra montura, sombrero, y pues aquí vienen otros CACs, y aquí tenemos semillas, miren, de maíz, semillas de colorado, de frío, de negro, maestras, frijoles, en el arte de la producción de mezcal, así que vengan y disfruten también, llévense una botellita de esta vida central, y también pues aquí tenemos otras artesanías, miren unos caballitos mezcaleros, y unos vasos de barro, pero pues de altas escuelas, señores, miren, qué bonito, ¿verdad? ¿Qué cuestan las calaveritas? El costo es muy económico, ¿cuánto? 50, órale, miren, pues aquí están estas artesanías, ahí están los caballitos, vienen de Chilapa, Guerrero, órale señores, aquí estamos, aquí estamos, y recuerden que estamos en la Expo Huitzuco, un municipio de todos, ayuntamiento 2021, bienvenidos a la Agro Expo Huitzuco, y aquí dice, ¡Viva Chabuzingo! Chicos, mezcal, campeón, primer lugar, quinta feria del queso y el mezcal, se quedarán con la... se quedarán con la fórmula, pero el talento jamás. Ahí está, chico, mezcal, don chico, Francisco Hernández, espera, bueno, pues miren, aquí están sus mezcales, los vinos de uva, y pues mezcal de Damián, me creo, perfecto, pues ahí está. Señores, esto es lo que pasó, está pasando hoy aquí en la Expo Feria de su Sexta Edición, aquí en Huitzuco, Guerrero. ¡Órale!